Porque nosotros tenemos muy buenas relaciones y no tienen por qué afectarse, no hay motivo. Y sólo esto, esta labor de zapa que se están llevando a cabo Claudius González, los Krause, Denise Dresser, son tantos que el que fue embajador de Calderón en Washington, que nunca se enteró de lo que hacía García Luna, Sarucán, de así un grupo de gente muy perversa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, ojalá y se entienda esta circunstancia. Nada más dos cosas sobre esto. Sí, el primer ministro de Canadá.